Yo no sé qué siento contigo Si es un pecado divino quererte Yo no sé qué sientes conmigo Solo sé que cuando te miro En mi haces lleno el vacío, cariño Solo sé que sueño contigo Y no dejo de pensar en ti Ni en por qué tardaste tanto en venir Has cambiado mi vida corazón Yo que no te buscaba te encontré Háblame de ti y hablaré de mí Que se detenga el tiempo Ahora que te tengo Que se detenga el tiempo Ahora que estás aquí Callaré tu nombre y el mío Para evitar las miradas que llenen Callaré, aunque no es sencillo Gritaré que estamos unidos Así lo ha escrito el destino a tu oído Gritaré que te necesito Y no dejo de pensar en ti Ni en por qué tardaste tanto en venir Has cambiado mi vida corazón Yo que no te buscaba te encontré Háblame de ti y hablaré de mí Que se detenga el tiempo Ahora que te tengo Que se detenga el tiempo Ahora que estás aquí